En el avance del capítulo del día de mañana vemos que Malena empuja a Teresa justo cuando Pepe estaba dando reversa y la termina impactando. Así que sí, ¿qué es lo que pasará? Todo para silenciarla. Malena trata de salirse con la suya una vez más, porque recordemos que Teresa estaba a punto de hablar. Mientras tanto vemos que Diego, el hijo de Paula, comienza a recriminarle que ¿qué es lo que quieres hacer conmigo y llevarme a un centro de retención para que me laven el cerebro así como Rolando? Y bueno, inmediatamente Paula al enterarse de esto fue a confrontar a Rolando, lo terminó golpeando y a reclamarle un montón de cosas. Asimismo, por otro lado, Rafael llega a casa de Malena y le dice quiero que me digas todo lo que dijiste de Zayda en su cara. Así que sí, ¿qué es lo que va a pasar? Hay que estar pendientes. Mientras tanto vemos asimismo que Rolando muestra sus verdaderas intenciones y saca las garras, porque comienza a someter a Paula, a recriminarle y a insultarla y asimismo humillarla. De tal manera que le dice cuando tú te mueras yo me voy a quedar con tus hijos, porque son mis hijos y ellos son todo para mí. Esta es una batalla que tú no vas a ganar, porque sí vas a terminar muriendo Paula. Así que sí amigos, las cosas se están complicando y se van a poner demasiado interesantes.